Hola chicos, bienvenidos a unprofesor.com Seguimos con los vídeos sobre semántica En los vídeos anteriores os explicaba lo que eran las palabras primitivas las palabras derivadas, las familias de palabras pero ahora he querido hacer un vídeo en el cual os explico bien la diferencia entre lo que es una palabra primitiva y lo que son las palabras derivadas para ello tendremos que recordar conceptos que ya habíamos hablado en anteriores vídeos como por ejemplo, ¿qué es una familia de palabras? recordad que una familia de palabras es un grupo de palabras que todas tienen la misma raíz, o sea que todas provienen de una misma palabra esta palabra de la cual provienen se llamaría la palabra primitiva para saber cuál es la palabra primitiva de un grupo de palabras que son de la misma familia tenemos que fijarnos en la palabra que siempre será más corta y aparte de ser la más corta, al ver esa palabra tenemos que pensar ¿esta palabra viene de alguna otra o es simplemente la palabra en sí la que es la primitiva, o sea la primera que se hizo y a partir de ella salen otras? eso lo veremos ahora bien con los ejemplos que ahora os pondré de esa palabra primitiva, una vez que la hayamos descubierto podemos sacar palabras derivadas ¿cómo hacemos palabras derivadas? pues bueno, simplemente añadiendo alguna letra, alguna sílaba a la palabra que tenemos que es la primitiva delante o detrás de la palabra esto también lo vimos en otro vídeo donde explicábamos que si añadimos letras delante de la palabra estamos añadiendo un prefijo en cambio si añadimos detrás de la palabra estamos añadiendo un sufijo ¿vale? de las dos maneras se puede modificar una palabra primitiva para poder hacer una nueva palabra que sería derivada antes de ir a estos ejemplos os voy a hacer otro ejemplo aquí más claro por ejemplo, imaginaros que voy a hacer un grupo, una familia de palabras un conjunto de una familia de palabras sobre cosas del mar ¿vale? pues pongo aquí marinero marítimo mar marino marina marina a ver si me ocurre alguna más marearse bueno, ya tenemos un grupito todas estas palabras forman lo que es una familia de palabras como veis tienen una parte de la palabra que es común a todas ¿cuál es esta parte común? pues fijaros la M, la A y la R en todas estas palabras sale mar marinero marítimo mar sería toda marina también y marearse mar vale entonces aquí tengo una familia de palabras y tendría que descubrir primero cuál es la palabra primitiva bien la palabra primitiva sería la que es la más corta en este caso está muy claro es mar además esta primitiva coincide que toda la palabra es la parte que se repite en todas las otras palabras ¿vale? por lo tanto esta sería la familia de palabras de mar mar sería nuestra palabra primitiva así que la voy a sacar de aquí y el resto de palabras serían las derivadas ¿cómo se han hecho estas derivadas? en este caso se han hecho añadiendo un sufijo o sea hemos añadido un grupo de letras o de sílabas justo detrás de la palabra aquí teníamos mar y hemos añadido inero aquí teníamos mar también y hemos añadido ítimo mar aquí hemos añadido ina y mar y hemos añadido earse ¿vale? en otros casos para formar las palabras derivadas en lugar de añadir sufijos detrás de lo que es la primitiva añadiríamos prefijos delante en este caso no puedo hacerlo porque no formaría ninguna palabra que existiera pero bueno esto es bien lo que bueno esto es lo que os quería explicar con este vídeo o sea la diferencia entre las palabras primitivas y las derivadas principalmente la palabra primitiva sería la palabra que no procede de ninguna otra ¿vale? por eso tiene el nombre de primitiva es la primera que se inventó y las palabras derivadas se derivan de esa primitiva o sea proceden de la palabra primera que se inventó de la primitiva y bueno hay que recordar que se pueden derivar pues añadiendo prefijos o sufijos vamos a ver ahora los ejemplos que os he puesto aquí en la pizarra aquí tenéis varias listas de palabras si os fijáis todas tienen algo en común porque pertenecen a la misma familia de palabras o sea de toda esta línea sería una familia de palabras esta otra esta otra y esta otra lo que vamos a ver es cuál es la palabra primitiva de cada grupo de palabras y cuáles son las derivadas y analizaremos un poco cómo se han hecho estas derivadas que se ha añadido empezamos por la primera dice agua fiestas agua fuerte agua agua ras y paraguas bien si os fijáis todas estas palabras son de la misma familia ¿cuál sería la parte común a todas? pues fijaros agua está en todas agua fiestas agua fuerte agua es entera agua ras para agua aquí también pero si os fijáis aquí casi todas bueno casi todas las palabras tienen esta parte común al principio menos esta paraguas que es lo que os decía aquí para añadir se ha añadido un prefijo delante de lo que es la raíz de la palabra la parte común a todas las palabras creo que está bastante claro cuál es la primitiva aquí recordad que la primitiva es la palabra más corta y no tiene por qué la primitiva estar entera en las otras palabras derivadas en este caso y en el caso que os he hecho de ejemplo de mar sí pero no siempre es la palabra entera la primitiva entera que están las derivadas hay veces que es una parte de la primitiva que están las derivadas pero bueno en este caso sí bien pues esta la marcaremos como la palabra primitiva pondremos una P las otras son derivadas y ahora vamos a analizar qué es lo que se ha añadido en cada una de las palabras para formar la derivada por ejemplo en aguafiestas lo que se ha añadido es fiestas se ha añadido un sufijo detrás de agua agua fuerte lo mismo se ha añadido fuerte también un sufijo detrás de agua agua ras también lo mismo se ha añadido ras y en cambio en esta como os he comentado antes paraguas se ha añadido par que es un prefijo y se ha añadido una S al final que sería un sufijo o sea que con esta palabra hemos formado con agua hemos formado una derivada que sería paraguas añadiendo algo delante de la palabra y algo detrás de la palabra vamos a ver el siguiente ejemplo arboleda árbol arbolillo y arbolito bueno cuál sería la palabra primitiva de todas ellas creo que se ve claro que es árbol primero que es la más corta árbol es una palabra que no proviene de ninguna otra en cambio si digo arboleda sí arboleda proviene de árbol arbolillo también es un diminutivo de árbol arbolito lo mismo también es otro diminutivo de árbol así que nuestra palabra primitiva sería árbol la marcamos así y ahora vamos a ver la parte común o sea la raíz que se va repitiendo en todas las palabras tanto en la primitiva como en la derivada en este caso también árbol toda la primitiva entera toda es la que se repite en las derivadas fijaros árbol árbol y árbol ¿qué se ha hecho para formar palabras derivadas? pues simplemente lo que se ha hecho en todos los casos es añadir un sufijo aquí se ha añadido el sufijo eda aquí iyo y aquí ito ya está en este caso solo sufijos vamos a ver el siguiente ejemplo boca bocado boquilla boquiabierto ¿cuál sería la palabra primitiva? boca ¿no? boca es una palabra que no proviene de ninguna otra es la primitiva es la primera que se hizo además es la más corta y a partir de boca se han hecho esta serie de palabras derivadas ¿cuál es la parte común entre todas estas palabras? pues vamos a ver boca fijaros que aquí pasa algo boca es la primitiva bocado sigue teniendo en común boca pero ¿qué pasa aquí? boquilla aquí solo tienen común la B la O y en este caso la Q aunque sea una letra diferente la podemos considerar como parte de la raíz porque suena igual ¿vale? se ha cambiado para formar esta nueva palabra derivada pero es el mismo sonido de K ¿vale? entonces la vamos a considerar como parte común y boquiabierto lo mismo también tenemos esta Q pero la vamos a considerar como parte común al tener el mismo sonido aunque sea una letra diferente así que marcaré como parte común boc 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 y boc como veis en este caso no toda la palabra primitiva es común a todas las demás a todas las derivadas una parte de ella bien ¿y cómo se han hecho estas derivadas? pues estas derivadas también se han hecho como el caso de la primera que hemos visto de agua añadiendo simplemente sufijos boc ador sufijo ador boc aquí abierto se han añadido estos sufijos para poder formar las nuevas palabras derivadas vamos a por la última casita caserío casa caseta y casera ¿cuál es la palabra primitiva? la más corta y la que no proviene de ninguna otra está claro porque casita viene de donde viene casita es una casa pequeña o sea viene de casa caserío también viene de casa caseta de casa casera de casa así que nuestra palabra primitiva sería casa las demás serían derivadas ¿qué parte de todas estas palabras es común a todas? o sea ¿cuál es la raíz de estas palabras? vamos a ver la C seguro la A también la S también es solo cas ¿por qué? porque si os fijáis aquí dice casita la I y aquí está la A o sea que esta parte no es común así que cas sería nuestra raíz o nuestra parte común a todas las palabras ¿qué se ha hecho para hacer palabras derivadas? pues se ha añadido simplemente diferentes sufijos a las palabras en este caso no se ha añadido nada adelante en casita se ha añadido sufijo ita en caserío erío en caseta eta y en casera era y ya estaría bueno espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poco la diferencia entre las palabras primitivas y las palabras derivadas si no es así os recomiendo que veáis los vídeos anteriores donde os explicaba individualmente en diferentes vídeos que eran las palabras primitivas que eran las derivadas que eran las familias de palabras y bueno yo creo que viendo todos los vídeos los podréis entender bien igualmente si tenéis alguna duda a través de nuestra página unprofesor.com me podéis preguntar lo que queráis que yo os responderé encantada y además os he dejado unos ejercicios imprimibles también en nuestra web que los podéis hacer y os ayudará mucho a poder entender pues esta diferencia entre las palabras primitivas y derivadas bueno espero que os haya servido la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.